Bueno, primeros kilómetros con el Quid y Tech, estamos en San Pablo vinimos a conocer y a participar de los Renault y Tech Days y le diera también manejar este Quid que va a estar en Argentina en 2023 va a llegar con Kangoo y con Megane como punta de lanza de toda la movida eléctrica de Renault vamos a conocerlo un poquito por adentro es el Quid de siempre, digamos, pero con los detalles lógicos de todo modelo eléctrico un tablero que no tiene agujas, que nos dice el ok, que ya estamos para arrancar y me voy a callar, para que, bueno, justo pasó el otro atrás pero para que se note que no hace ningún ruido el volante también es nuevo, si la mamá era no me falla esto también creo que tenía tres rayos nomás, detallecitos pantalla recontra conocida, Android Auto, ahí está, justo apareció Tuki, estamos en algún lugar de San Pablo, del enorme San Pablo ESP, tenemos seis Airbags, el Quid anterior, o el térmico mejor, yo tenía voy a apagarlo, no se olvide, como no lo escucho, no olvido el Quid anterior tenía cuatro y este por lo menos tiene seis pero igual, pensar en configuración es medio una locura a ver si se llega a ver, no, no creo bueno, ahí está el loguito del sexto Airbag algunos detallecitos técnicos que me anoté mira, tiene 65 caballos, como el de tres cilindros casi, 68 creo que tenía 113 Nm de entrega constante, está muy bueno una bata de casi 27 kWh, si mal no recuerdo el Leaf en comparación tiene 40 baúl de 290 litros, despeje de 666, peso de 9.77 también es importante teniendo en cuenta que tiene las baterías y que eso impacta en la autonomía vamos a visitar el baúl, casi 300 litros auxilio temporal y el enchufe que, a ver, acá está, la toma brasileña para casa entiendo que en 10 horitas, un poquito más, lo tenés casi completo pero bueno, eso es también hacer medio numerología habrá que ver cuando llegue a Argentina y lo probemos en Autoteles así que, primer contactito con el Quid 2023 en Argentina el amigo feo, eso me está esperando un capo no, un capo no pero, fue cortés y no mucho más toda la data está en Autotest así que cualquier cosita en los comentarios o mismo en la web de Autotest